Somos Valiosos es un programa interdisciplinario en donde le enseñamos a mujeres y a niñas del Cantón San Borondón acerca de la importancia de la prevención de la violencia basada en género y de la prevención del abuso sexual infantil. El día de hoy estamos en la clausura del quinto módulo del programa Somos Valiosos que se viene replicando desde septiembre del año pasado, pero tenemos nosotros como Somos Valiosos una misión muy importante, que es trabajar mientras más se pueda con mayores edades muchísimo más tempranas cada vez. Empezar con las infancias hace que cambien su modelo de ver las relaciones y el amor y eso hace un trabajo gigante en la prevención de violencia. Somos Valiosos!